Para chicos de la edad de ella. Conclusión, hablando de esta generación X. Algo que me encantó, que me dijo que vivió la generación X. Que fueron los últimos, los últimos en usar. Y con esto me voy a poner un poco nostálgico. En conocer, no en usar. Las botellas de litro. Y si hay algo que extraño, era el gusto de la Coca-Cola en la botella de vidrio de un litro. Les voy a dejar un tip. No les voy a dejar una aplicación hoy. Sí, les voy a dejar un tip. El tip es cómo poner escala de grises en nuestro iPhone o nuestro iPad. Tengo instalado iOS 12 en ambos dispositivos. iPhone y iPad. Y aún no veo como que hayan introducido algún cambio mejor con respecto a esto. Ustedes van a decir, podés poner el modo de pantalla oscura de manera inteligente. Sí, pero la verdad que la escala de grises para distraerte de tareas. O si estás en la cama y necesitas que la pantalla esté más opacada. O estás en un cine o donde estés. Funciona mejor, me parece, la escala de grises. Y ustedes pueden elegir, sí, mantenerse con la inversión de colores. Porque está la inversión de colores y la inversión de colores inteligentes que te mantiene el color de las fotos, etc. O esto, hacer escalas de grises. Es muy simple, van a ajustes, sí, ajustes. Dentro de ajustes van a dónde? Típico, accesibilidad, perdón. General, accesibilidad. Ajustes del iOS, sí, el loguito con la ruedita, los engranajes. Ahí van a general, accesibilidad y ajustes de visualización. Dentro de ajustes de visualización tienen lo que es filtros de colores. Y ahí se les desplaza un montón de opciones. Ustedes lo que tienen que poner es escala de grises. Obviamente, esta opción también la pueden poner en, digamos, como opción rápida. Haciendo doble clic. Y de esa forma ustedes la tienen, acceden, doble clic, no, perdón. Con el botón home, tres veces clic. Y de esa forma ustedes la tienen activada de manera rápida, urgente. Así para los que todavía tienen botón home, el botón home. Y si no, con el botón del costado de prendido y apagado un iPhone X. Esto más que nada para mi amigo, el señor S. Galeazzi que se queja todavía de que el iPhone no tenga el botón home. Así que a mi amigo Seba le mando un saludo. Bueno, ya saben, nos pueden encontrar arroba virusmac en todos lados. Y si no, en virusmac.com Si me quieren mandar un virus en david arroba virusmac.com O me encuentran también en arroba davisito loco. Desde ya, muchas gracias. Nos estamos escuchando en el episodio que viene. Bye, bye. Yo no sé si todavía escucharon La Cosecha. La Cosecha es una ficción que hicimos en Argentina con la red Comunicarles.fm Y obviamente les aconsejo que la escuchen. Porque está muy, muy buena. La encuentran en Spotify y en todos lados. Este tema es un tema musical original para la serie La Cosecha. Así que les recomiendo, escuchen La Cosecha. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts. Donde ustedes quieran. Escuchen La Cosecha. Gracias. Ahora, ¿a ustedes les gustó lo que escucharon? A mí me encantó. Bah, no sé. Parece muy humilde a mi parte. Pero, ¿quieren escuchar cosas mejores? Escuchen todos los podcasts de La Liga. ¿En dónde? En laliga.fm ¿Te gustó lo que escuchaste? Visita laliga.fm y descubre más podcasts como este. Oh, 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 oh.